Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo unboxing y bueno como podéis ver aquí es la caja de literal y box del mes de mayo que llegó ahora a principios de mayo esa caja de fantasía y bueno vamos a abrirla a ver qué tal vais a verlo vosotros antes que yo así viene bastante bien envuelto y vamos a abrirlo bueno viene la tarjeta de ellos como siempre de gracias por confiar en literal y box y vamos a ver qué viene a ver queda ahora bien bueno por una parte el marca páginas de literal y box luego tenemos otro marca páginas que creo que es del libro y es así por detrás pues viene un relato exclusivo de alba quintas garciancia garciandia de lo que lo que reirá escribió a lo lo que reirá escribió al otro pero nunca se te voy a mandarle un relato exclusivo que es así y viene dentro con este marca páginas de fandom box sería así tenemos buena publicidad de la tienda de merchandising la revista que es el número 4 de mayo que además bueno nos trae las cajas que habrá en junio que nada será la caja de fantasía la caja romántica y una caja random además veremos los libros que nos traerá el mes que viene bueno los libros uno de estos será los que traiga en junio que sean estos la de fantasía y ahora viene una carta de alba quintas que bueno es una copia pero bueno que es de la autora sobre el libro luego dice lo que trae la cajita que bueno el relato exclusivo del rey errante que yo os lo enseñé me imagino que sea este tenemos un marca páginas exclusivo troquelado pues el marca páginas exclusivo troquelado creo que era a ver si lo encuentro supongo que será esto un póster que yo no tengo ningún póster ah bueno sí que viene un póster que venía debajo del todo es este creo que lo veis bien que es un póster realizado por él y mí luego un sticker exclusivo de la novela que no sé dónde viene a este luego viene un cuaderno para escribir tus historias de fantasía que es este con este boli con este boli hojas blancas bueno el marca páginas de Literary Vox el marca páginas de la editorial un print exclusivo de Literary Vox no sé cuál es pero bueno y lo que es el libro que es la memoria del herrante de Alba Quintas Garciandia tapa blanda que es de fandom books con inicios de capítulo guapísimos y bueno hasta aquí el unboxing como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí con inicios de capítulo